Muy buenas noches y bienvenidos a otra capacitación más de mariematorres.com Y bueno, mi nombre es Mariematorres, soy internet marketer y fundadora de la academia de marketing Y hoy te voy a estar hablando, contestando las preguntas que me han hecho, estoy bien contenta por eso Acerca de qué es la marca personal, realmente yo no sé usar el internet, pero creo que lo necesito He escuchado a mucha gente creando su marca personal, qué es eso Y bueno, de eso te voy a estar hablando hoy porque es una de las preguntas que más he recibido en la última semana Y bueno, manténganse conectados y recuerda compartir este video con quien tú entiendes que le viene bien esta información Sabes de amistades que están empezando a crear su marca personal, que están empezando a crear presencia digital O empezaron un negocio, o están en ese mundo de crear una presencia en las redes sociales Compárteles este contenido Y bueno, el tema, ¿verdad? ¿Qué es? ¿Qué es eso de la marca personal? Que todo el mundo habla, que no entiendo, es otro negocio, es otro multinivel Solamente lo pueden hacer los multiniveleros ¿Qué es eso? Pues mira, vamos a empezar, ¿verdad? Porque ya las cosas no son como antes, ¿verdad? Ya no tenemos los mismos sistemas de marketing que se usaban en el pasado Inclusive, tú vas a un centro comercial Que usualmente, pues te daban muchos boletines Y era un sistema de marketing bien agresivo, ¿verdad? Y yo empujándote lo que ellos vendían Y ya no está funcionando Ya no se está viendo tan agresivamente como antes ¿Por qué? Porque está en lo que es el marketing de atracción Ahora tú mismo Tú mismo, perdón Puedes ir a tu teléfono O a tu tableta Y puedes ver qué es lo que te gusta Y el sistema agarra esa información Y únicamente te enseña cosas que a ti te interesan Y bueno, por consecuencia vas a comprar más Y lo mismo, eso va a ser bueno para los clientes Para los vendedores Porque pues están haciendo negocios Esa es la manera en que se está moviendo el marketing hoy día ¿Verdad? Se crea buen contenido Ese contenido se le presenta a la persona que le interesa ese contenido Por eso necesitamos la marca personal Porque ya no se usa el mismo marketing de antes Ahora, como les acabo de enseñar, ¿verdad? Todo se... Bueno, la mayoría de las cosas se hace de manera digital Si tú tienes un negocio que no lo tienes en el internet Te aseguro que estás teniendo la mitad Menos de la mitad de ventas de lo que podrías tener ¿Por qué? Porque la gente, todo el mundo está buscando ahí Todo el mundo Todo es a través hoy día de lo que es la tecnología Y eso es bueno Eso es bueno ¿Por qué? Porque lo que hace es que nos permita a nosotros Los empresarios pequeños ¿Verdad? Poder tener un negocio con movimiento de gente Entonces, antes, unos años atrás Tú no podías montar un negocio y llenarlo así de rápido Porque no era fácil No era fácil Tenías que empezar a pagar en muchos anuncios Ver cómo llegabas a más gente Y bueno, podías llegar a una masa de gente de mil personas Pero de esas mil, solamente veinte Les interesaba tu producto o tu servicio Y bueno, de veinte Ponte que cinco te hagan caso El nivel de conversión no era tan bueno como ahora Que tú puedes ir directamente a personas A mil personas que les interesa lo que tú haces Totalmente diferente el panorama Y te lo explico así Porque si te lo explico de la manera que yo lo explico en la academia En uno de mis cursos La marca personal es poder posicionarte tú mismo Eres tú Es cierto Es eso Pero tenemos que entender Que ya el marketing ya no es como antes Ya no es como antes Y eso es bueno, ¿verdad? Eso es bueno para nosotros Porque podemos llegar a más personas Y partiendo de eso Pues tenemos que ver Que tenemos que aparecerle frente a la gente Que está buscando lo que nosotros estamos vendiendo O el servicio que estamos dando Lo que estemos haciendo Tenemos que asegurarnos Que le aparezca ese contenido A la gente indicada al frente Ahora mismo Aquí hay personas conectadas, ¿verdad? Son personas que me siguen en el fanpage Que voluntariamente dieron like ¿Verdad? Porque pues yo no obligo a nadie Y están buscando este tipo de contenido ¿Verdad? Sea el que lo está viendo en vivo O lo vas a ver en grabación Es contenido que te interesa Porque de seguro estás por algún lado Tratando de empezar a crear una buena presencia En el mundo digital En español, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ese es mi marketing Mi marketing llega a personas que están buscando Aprender lo que yo puedo enseñar Entonces Partiendo de esa premisa Que te acabo de explicar, ¿verdad? Que nosotros ya las cosas no son como antes Todo el mundo está buscando Lo que quieren En la tableta En el teléfono En la computadora En algún lugar Ya no es como antes ¿Verdad? Ya no Tú vas ahora mismo En tu casa, ¿verdad? Son a la puerta Hay un vendedor Ves así por el perrotito Y ves a alguien con una carpeta en la mano Y tú haces Y le dices a tu familia Bueno, yo por lo menos No me gusta hacerlo sentir mal Y bueno Prefiero que piensen que no hay nadie ¿Por qué? Porque no nos gusta abrir la puerta Para que nos vendan ¿Verdad que no? Igual que si tú estás recibiendo correos de alguien Si por alguna razón te suscribiste a alguien Un contenido que te interesó Y esa persona empieza a bombardearte Con venta, 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 venta Y no te da valor Va a llegar a un punto Que cada vez que ves el nombre Dices No, estoy bien a venderme Y lo vas a eliminar Porque tu postura No fue la correcta O sea, es la postura del que te está vendiendo En vez de posicionarse Como una persona conocedora de un tema Lo que hizo fue vender, vender, vender Y pues ya te trancó La mente, la vista, los oídos Porque ya tú lo que ves ahí Es como que un gasto Y eso no es lo que queremos Sin embargo Si nos posicionamos Ante la gente De la manera correcta De la manera correcta Es con la postura correcta Si yo en vez de hablarte Quiere que tú necesitas un blog Tú necesitas autorrespondedor Tú tienes que comprar y comprar y comprar Te espanto ¿Cierto? Pero si te hablo De los facts De los hechos Que están Aconteciendo En el mundo del emprendimiento digital Y te explico La lógica que hay detrás de todo Y te educo ¿Verdad? Porque esa es mi área De conocimiento No es lo mismo Porque ya entonces Si tú entiendes Con lo que yo te estoy ¿Verdad? La información que te estoy proveyendo Que es una información buena Para tú Sacarle provecho En lo que tú quieres lograr Entonces te va a interesar Lo que yo te puedo ofrecer Postura totalmente distinta Porque no es lo mismo Que como les digo Que yo venga de primera instancia A venderte A que yo te eduque En un área ¿Ves? Porque por ejemplo Yo estoy en el área digital Pero a lo mejor Tú estás en el área Del maquillaje O a lo mejor Estás en el área De la comida orgánica O de vegetariano O de la fotografía Redes sociales Sea cual sea tu área No importa Es tu área de expertise ¿Verdad? De donde tú eres un experto Y ese es el área Que tú vas a trabajar Es como en tu presencia ¿Ves? Y ya entonces Dentro de tu conocimiento Pues entonces Tus recomendaciones Que obviamente Van a ser tus productos Los que tú distribuyas O el servicio que ofrezcas Si son viajes Si son fotos Si son algún tipo de suplementos Eso no es lo más importante Lo más importante Es tú como conocedor ¿Por qué? Porque la gente Va a hacer una inversión en ti En ti porque tú eres El que les estás explicando El contenido Y a la gente le gusta saber Que cuando saquen su tarjeta E inviertan en alguien 100, 200, 300 dólares Puede que sea ¿Verdad? Hay alguien Respaldando esa inversión Pues no es lo mismo Uno ir directamente A una compañía Que difícilmente A veces puedes conseguir Servicio al cliente Hoy día con tanta tecnología Lo que te responden Son máquinas Y es como que un poco A la hora de invertir Mucho dinero Uno hace Dios mío ¿Habrá alguien Que me pueda contestar Si tengo una pregunta? Les pasa ¿Cierto? Porque uno se siente bien Cuando hay alguien Humano Detrás de una marca Respaldando Ese voto de confianza Que uno está dando Sea con dinero Sea con tiempo Pues lo mismo Es contigo Si yo ahora mismo Les estoy ofreciendo a ustedes Un servicio Les gusta saber Que yo me presento Semanalmente En el fanpage Que yo tengo Mis artículos en el blog Que tengo mi escuela ¿Por qué? Porque eso te va a dar seguridad A la hora de poder Coger un consejo De mi parte ¿Ves? Eso es lo que es la marca personal Es poder enseñarle al mundo Que no te conoce Que no sabe Los talentos que tiene Si tú eres bien Bueno en maquillaje Como les mencioné En fotografía En edición de videos Vendiendo casas Viajes Lo que sea que tú hagas Tú eres bueno Yo lo sé Pero no lo sabe El mundo entero Allá afuera Hay clientes Que están esperando Que tú aparezcas Que necesitan saber Que tú estás ahí Con el conocimiento Que tú tienes Esa es la marca personal Ahora ¿Cómo se trabaja? Bueno el primer paso Número uno De cestitas Salirte del cascarón Salirte de la zona cómoda Y decidir Que tú vas a empezar A crear contenido Punto ¿Por qué? Porque Tienes que llegarle Al mercado frío De una forma digital Que es con el contenido A través de videos Si no te gusta escribir Videos Fotos Hay que dedicar tiempo A la creación de contenido Pero míralo Como una inversión A largo plazo Porque ese contenido Se queda En las redes Corriendo Yo tengo sobre 300 videos En YouTube Para irla segura Y constantemente Me llega gente Que te encontré En YouTube Que te encontré En YouTube Al principio no pasaba Pero ya Sembré 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 Y ya está llegando La cosecha ¿Ves? Y eso es lo que vas A empezar a hacer Tener en mente Que voy a abrir Mi página fan Voy a abrir Mi canal de YouTube Mi Instagram Y voy a empezar A crear contenido ¿Qué contenido? Sí puedes poner Contenido de motivación Sí Pero no puede ser Tu única fuente No puede ser motivación Día, tarde y noche ¿Por qué? Porque la motivación No da resultados Sí, sí Puede ser que me cogiste Un día medio triste Y digo, bueno Me ha ido bien El empujón Pero como les digo No va a haber Una Un breakthrough ¿Verdad? Un cambio En mí Si tú estás En el nicho Que se abre Tú vas a intercalar El contenido de motivación Con el contenido De valor ¿Cómo se hace? ¿Cómo hago algo? Si estás en el campo De la fotografía Pues vas a enseñar Cómo poner Las configuraciones Para una Fotos de día ¿Verdad? Dando un ejemplo Si estás en el maquillaje Pues vas a enseñar Trucos para Perfilar la cara O la nariz O los cachetes ¿Verdad? Si estás en el área De venta de casas Habla de errores Que cometen las personas Cuando compran una casa Por primera vez ¿Ves? Cosas que cuando Yo termine de ver el video El contenido que estás ofreciendo Yo digo Wow Suerte que vi esto Porque si no Me hubiese ido a comprar Una casa Sin saber ese detalle Que tú sabes Que es un tip Que a lo mejor Te costó mucho trabajo En el camino Aprenderlo Pero le estás dando oro A esa audiencia Que te está viendo Que es fría Que no te conoce Y entonces Y entonces Ellos van a empezar A decir Wow Me regaló un tip Buenísimo Que Mira Mientras más tú des Mejor te va a ir Te lo aseguro Tú Da contenido Y no te preocupes Porque Pues porque le di todo No te preocupes Porque mientras más des Más te van a querer Más van a confiar en ti Les van a crear esa empatía Esa confianza Que es lo que tú quieres Que puedan verte como la persona Indicada a la hora De que necesiten Lo que tú ofreces ¿Ok? Entonces Vas a Primero que nada Salir del cascarón Para empezar a hacer tus videos Y nuevo Número dos Vas a comprar un blog Necesitas un blog ¿Por qué? Porque es ahí Donde tú vas a presentar Tu contenido Es ahí Donde tú vas a poner Tu historia Que la semana pasada Les enseñé Cómo se hace Es ahí Donde tú vas a poner Tus artículos Tus artículos Ojo No tienes que ser Un escritor Ni tiene que haber estado En tu bucket list A ver Ser este Escritor O desarrollador De contenido El asunto es que Para que tú te puedas Posicionar como experto En lo que sea Que estés haciendo Sea el negocio Que tú hayas decidido Emprender ahora mismo Sea cual sea Sea cual sea Hasta recortar Pelo Cabello Tú necesitas crear contenido Para que te encuentren Punto La gente está buscando Y te va a encontrar ¿Qué contenido Vas a crear? Contenido relativo Para tu audiencia No tienes que Como les digo No hay que escribir Una tesis Ni nada Por el estilo Que sea difícil Es lo mismo Que hablas con las personas Cuando estás En tu vida normal Si eres Estilista Por dar un ejemplo Que no tenga que ver Con el multinivel Y perdónenme Si eres estilista Y te preguntan mucho De Mira cuáles son Los looks Ahora para el otoño Y de repente Llega otra persona ¿Cuáles son los nuevos looks Para el otoño? Y de repente Llega otra persona Ya tienes ahí contenido Es como este Este video Que yo estoy haciendo Viene a raíz De muchas personas Preguntándome La misma pregunta Definitivamente Es un tema Que tengo que tocar A la audiencia Que me sigue Bueno pues lo mismo Con si te preguntan Del cabello ¿Qué es lo que Se está usando ahora En otoño? ¿Qué es lo que Se está usando? ¿Qué es lo que Se está usando? Pues ya tú sabes Que es tremendo tema Para hacer un artículo Me refiero a artículo Contenido Puede ser un artículo En video Puede ser un artículo Escrito Puede ser en fotos Contenido es contenido Como te sientas cómodo Lo bueno es que hoy día Se usa mucho el video Y eso te puede ayudar Y hablas Mira bueno Pues este Aquí está Mariela Torres Stylist Hoy les voy a hablar De los De las nuevas tendencias Que hay para el otoño Bueno pues mira Está este look De pelo corto Y está este otro Que te lo puedes hacer Para la playa Les estás dando ideas Y les estás dejando saber A la audiencia Que tú sabes Lo que está De moda Para la temporada ¿Qué va a pasar Cuando esa persona Que te sigue Y que ve tus fotos Y que ve lo que pones Constantemente Necesite una Un consejo Para un estilo De pelo O se quiera hacer Algo para el pelo Te va a ver a ti Como Oh yo sé quién La muchacha Que siempre estoy Siguiendo en Facebook O en Instagram Que tiene un blog Bien chulo Donde tiene todas las fotos De las diferentes Estilos ¿Ves por qué? Porque tú mismo Has ido educando A tu audiencia A través de tu marca personal Acerca de que Si van a tomar una decisión En esas áreas Que tú trabajas La mejor decisión Va a ser Lo que tú ofreces ¿Ves? Pues si Si yo en algún momento Tengo que tomar una decisión Que tenga que ver Con cabello Pues voy a ir a Esta muchacha Que siempre En la que estoy viendo Que está On top of the game Si voy a tomar una decisión De maquillaje Voy a ir a esta otra muchacha Que también está Con siempre Tiene lo último En la avenida En tutoriales ¿Ves? Si voy a hacer algo Que tenga que ver Con marketing personal Marketing digital Voy a donde Mariema Si voy a Empezar a cambiar El dos alimenticios Voy a donde Anelis Me están viendo Que es Que tú mismo Le enseñes a ese público Que te sigue A través de tu contenido Que tú Por las razones Que Obvias Que vas ¿Verdad? Y buenas Y válidas Eres la mejor opción A la hora De que las personas Pues tomen la decisión De tirarse sin miedo Y bueno Es importante Que Hola Vamos a saludar ¿Cómo estás Cintia? Buenas noches Aquí conectada Hoy estuve tres O dos horas y media Dos horas y media Es conectada en la academia Allí pueden ver En el grupo Pueden ver El tema Un tutorial Es una clase De dos horas y media Buenísima Se cubrió mucho Se ayudó a todo el mundo Si la pueden ver Después Cintia Esta buena Se enseña a Nicole Entonces Vamos a ver Si tienen alguna pregunta Si no tienen pregunta Pues me despido Y les invito A que me puedan Seguir mandando mensajitos Con los temas Que les gustaría Que yo discutiera ¿Verdad? Porque no quiero irme Muy avanzado Pero tampoco quiero Me gustaría mantenerme Contentado a las preguntas Que tienen Me encanta Que he hablado ya Con varias personas Más de cinco Y me han dicho Que han podido Hacer su fanpage Con los tutoriales Que le di Que han creado Su canal de YouTube Otra empezó Su podcast De verdad Que me hace Muy feliz Saber que el contenido Que les estoy ofreciendo Les está ayudando Y de verdad Les digo Que lo que yo les recomiendo Les va a funcionar A la hora De tu montar Tu máquina Porque yo lo hice Es realmente Como se monta todo Así que Si siguen los pasos Les aseguro Que les va a ir Muy muy bien Y bueno Si no tienen Ninguna pregunta O sea que no No sé yo Me voy a despedir Por acá son las nueve y media No quiero Verdad Este Se queden Muchos ratitos Este Acá conectados El punto era Explicarles Bien Lo que es la marca personal Lo importante que es Si no la tienes Todavía empieza a crearla Hay que poner contenido Hay que poner contenido En esa página Todo el tiempo La página que vas a poner En Facebook Y la que debes tener En Instagram Y siempre recomiendo Instagram Facebook Y YouTube Y claro tu blog Sea lo que sea El negocio que tengas Te lo aseguro ¿Por qué? Porque de ahí van a salir Tus páginas de venta De ahí vas a salir Donde tú vas a poner Los botones Para que te paguen De ahí sale todo Básicamente es el eje De tu negocio O sea que Son piezas bien importantes Aparte de tu negocio Que tengas Si es un multinivel Si es una oficina De dentista Lo que sea Es aparte A lo que es el área digital El área digital Es tu máquina Para atraer gente Para que puedas Crecer las ventas ¿Ok? Me interesa mucho Que entiendan bien Ese concepto Porque no No es otro negocio Tu marca personal No va a chocar Con tu negocio No estás No estás pegando No ponernos A tu compañía Porque me han dicho No es que yo no puedo Hacer más ningún otro negocio Esto no es otro negocio Pero son normales Son confusiones Porque es algo nuevo Hasta el otro día Los negocios Se hacían De puerta por puerta Entregando flyers No todo el mundo Estaba conectado En las redes Todo ha cambiado En un tiempo Bien rápido Y bueno Es bien normal Que sea algo nuevo Para ti Lo importante Es que pues Si estás viendo este video Tomes acción Porque hay que empezar A poner contenido Hay que empezar A crear esa presencia Para que puedas Llegar a más gente Si quieres dejar Tu trabajo Si realmente quieres Tener uno por resultados Lo necesitas Te lo digo yo Que gracias a ella Fue que pude Por fin irme de mi trabajo Porque con la otra manera Yo vendía Pero no vendía Lo suficiente Para poder tomar La decisión De moverme Y bueno Gracias a la presencia Que he podido crear No me faltan clientes Constantemente Estoy trayendo gente A mi academia Me muevo De una manera Ya sistemática Y gente de todo el mundo Gente de Uruguay De Puerto Rico De Orlando De donde sea Que tú también Lo puedes hacer Si tú tienes un servicio Que puedas dar internacional ¿Por qué limitarte Solamente a un área Cuando puedes llegar A tantos lugares? O sea que Que se los recomiendo Hola Liliana ¿Cuándo haces más videos? ¿A qué te refieres? Aquí a la página Les recomiendo Que vayan aquí Les voy a enseñar Déjame ver si Lo puedo hacer Un momento Ok Un segundito A ver si le puedo enseñar Cómo vas a activar Las notificaciones Ok Van a ir al grupo Y en el grupo Donde tú dices Me gusta Vas a ir a donde dices Siguiendo al lado Y le vas a poner Ver primero Y ahí Automáticamente Tienes las notificaciones Activadas Y te aseguras De que puedas recibir Todos los anuncios De cuando ya Sale un video en vivo Porque así una hora Como tal No tengo Realmente no Pues todo depende De cómo fue el día Porque también tengo Una academia Donde doy clases Y bueno Pues me estoy Moviendo de un lado A otro Vamos a ver Algo Aquí Ahí Entonces Vamos a ver Acá rápido No tienen Mí Si me quieren enviar Un mensaje Aquí tienen La información ¿Verdad? Me pueden enviar Un mensaje Ahí me pueden mandar Su pregunta Va a ser un placer Para mí contestársela También pueden ver Mis videos Que están Aquí Mis videos Están acá Donde dice videos Ahí vas a ver Cómo hacer un fanpage Cómo hacer una cabecera De YouTube Cómo hacer un video En vivo Estaba pensando también Mañana voy a hacer Un video De cómo hacer videos En vivo Desde el teléfono No No de cómo hacer videos En vivo Es hasta ahí Sino de cómo hacerlo Porque me han preguntado También Cómo lo hago Cómo lo edito Y miren No caigan en la trampa Del perfeccionismo Porque es que Eso es una trampa Yo a mí me pueden ver Van a ver 20 mil bloopers Pero Lo más importante Para mí Es que ustedes Reciban el contenido Y bueno Eso también es parte De la marca personal Somos humanos Estamos aprendiendo Esto es nuevo Para todos Hay que lanzarse Así que felicito A todos aquellos Que se están lanzando A pesar de que Les tiemblen Las rodillas O me tiemblan a mí Es normal Pero poco a poco Es práctica Y van a ver Que se van a sentir Súper bien De haber vencido Los miedos Porque Con tu marca personal Tú puedes llegar A más gente Puedes ayudar A más personas Si te estás viviendo Tu pasión A través de tu negocio Vas a ayudar A más personas Que te puedo asegurar Que te va a encantar Entonces Vamos a ver Si tiene alguna otra pregunta Y si no Aquí me pueden enviar El mensaje Buenas noches Gracias Cintia Liliana Acuérdate Activar las notificaciones Bueno Y recuerden Compartir Este contenido Manténganse conectados Voy a estar dándose El próximo tutorial Para que aprendan Cómo editar el video Desde el iPhone Si les interesa Me dejan saber Porque son capacitaciones Que puedo hacer Aquí en el fanpage Y bueno Entonces nos vemos En el próximo video Que tengan buenas noches Bueno ¡Gracias!